El tema Vox vs. medios de comunicación comienza a ser tan reiterativo que hasta me parece artificial. El tuit que ha puesto esta semana Vox identificando quién es el dueño del grupo editorial propietario del jueves, incluyendo una frase en Macarruza, parece que estaba destinado únicamente en escandalizar a los medios para que se hablaran de él. Y no hubiera dedicado un extintor a este incendio si no fuera a que han dramatizado tanto en el incendio que me obligan a aplicar el extintor. Me parece muy mal por parte de Vox que señale directamente a un directivo de un medio de comunicación, de un grupo editorial en este caso, RBA, el nombre, el apellido. Y yo, tonto de mí, pensaba que es más interesante que se metan con el dueño de un medio que con el currito del medio. Que, por cierto, pensaba que identificar con nombre y apellido al dueño de un medio era una cuestión de transparencia. Los señores de Vox se pueden meter conmigo como yo puedo en un momento dado cuestionarles a ellos. Pero otra cosa es que digan dónde vivo y me señalen directamente. Claro, señora Griso, eso tendría sentido si el tuit de Vox hubiera dicho dónde vive el dueño de la revista El Jueves. Pero no dicen dónde está el domicilio personal de Don Rodrigo. Dicen dónde está la sede del grupo RBA, que diría que es bastante fácil detectarla porque tiene un cartel bastante grande en la puerta. Vox daba la dirección donde vive el editor de la revista El Jueves. Eso es mentira. Vox daba la dirección donde vive el editor de la revista El Jueves. Repito, no daba la dirección de donde vive Don Ricardo Rodrigo. Daba la dirección de la sede corporativa del grupo RBA, que es pública. Pero atención, que tanto en Televisión Española como en Mediaset, al reproducir el tuit, tapaban la cara de Don Ricardo Rodrigo. Con nombre, apellidos, la ubicación de su despacho, Vox ha señalado directamente al presidente del grupo que edita la revista El Jueves. Vox publicó este tuit del que hemos eliminado el nombre, la cara y la dirección, que ellos sí hicieron públicos. Es el presidente de RBA, grupo que edita El Jueves. Seguido indica la calle en la que trabaja, en las redes. Hay seguidores de Vox que han completado la dirección. Empezando por el final, no es que las redes hayan desvelado la dirección secreta del grupo RBA. Es que en la propia web del grupo RBA figura la dirección de la empresa. Es que en cualquier web de cualquier medio de comunicación figura abajo del todo la dirección de la sede social de la compañía. Entre otras cosas, porque es obligado. Para que así cualquier ciudadano que se sienta agraviado por algo que ha sido publicado, sepa a quién puede mandar un burofax o a quién puede pedir responsabilidades. Con ese mensaje. A mí me parece infame. Me parece que es inadmisible que un partido político señale a ciudadanos con nombre y apellidos. Se llama señalamiento público. Se llama acoso a los medios de comunicación. Y ahora, los tipos de los medios de comunicación que en el pasado decían que había que ser transparentes en la propiedad de los medios, resulta que tapan la cara y el nombre del propietario del grupo de comunicación RBA. Como si fuera Mahoma. Vox, la extrema derecha, señalando al editor de RBA. Sería una incitación directa a un delito de coacciones. Habría que investigar. Por eso yo creo que le pediría a la fiscalía que iniciase una investigación inmediata para determinar quién es el responsable de ese mensaje. Si es el jefe de gabinete o los políticos que dirigen el partido político. Si toda la crítica fuera por la frase macarruza de ojalá la gente le pida responsabilidades, hasta les podría dar la razón. Pero está diciendo en serio el señor Ferreras, el señor Martín Payín, que consideran que es delito desvelar quién es el propietario de un dueño de un medio de comunicación. Cuando yo considero, y llevo 10 años de periodista mediático, que es un derecho del ciudadano saber quién es el dueño de cada medio de comunicación y dónde está su sede social. Porque si piensan que eso es un delito, voy a hacerme un historial criminal en tiempo récord. Grupo A3media, Estánse Sebastián de los Reyes, propiedad del consorcio del Grupo Planeta, Grupo Bersterman y Grupo Agostini. Mandamás, Don Silvio González. Grupo Mediaset, Están Fuencarral. Mandamás, La Familia Berlusconi, encabezada por Berlusconi Jr. Virrey en España, Don Paulo Basile. Grupo Prisa, Están Gran Vía. Sus máximos propietarios, el Grupo Amber, del señor O'Gorlian y Telefónica, del señor Pallete, que también es dueño de Movistar Plus. Cadena Cope, de la Conferencia Episcopal, que está en La Caña, Añastro, con todos los obispos presididos por el Cardenal Omeya. Grupo Bocento, Están Josefa Balcárcel, propiedad de la familia Ibarra y del Fondo de Inversión COVA, entre otros. Periodista digital, Don Alfonso Rojo, Avenida de Asturias 49. El despacho del jefe está en el piso de arriba, al fondo, detrás de una moto de huelga del techo con un gorila macarra subido encima. No pregunten, nadie lo ha hecho nunca. ¡Guau! ¡Qué delito más grave estoy cometiendo! ¡Uy! Eso es señalar a los medios de comunicación y poner en peligro la libertad de expresión. Atropello, me parece un atropello sin ningún tipo de duda. Esto es un atropello en toda regla. Y hay un silencio social y un silencio mediático con estas cosas que hasta ahora ha sido intolerable. Eh, ¿silencio mediático? ¿Qué es silencio mediático? El tuit lo pone Vox el miércoles por la tarde. El mismo miércoles ya lo da la sexta por las noches en su noticiero. Y por la mañana del jueves lo da Televisión Española, la 1. Antena 3 Televisión en sus informativos. Telecinco en sus informativos. Y la sexta otra vez en sus informativos. ¿Dónde más querían que lo dieran? Hombre, silencio mediático. Si te refieres a que en los programas estos de realities de venta de casas no lo dieron, pues no, ahí no lo sacaron. En la hoja parroquial de Astorga creo que tampoco. Pero diría que ha habido silencio mediático bastante poco en este tema. Ha decidido señalar públicamente al presidente de una revista satílica. Publicar una foto de una persona, decir dónde trabaja. Un límite que no habíamos visto antes. Pero vamos a ver, ¿que se ha cruzado un límite nunca visto contra los medios de comunicación por un tuit donde se dice quién es el dueño del grupo RBA y dónde está su sede? Señor Blas, ¿que de usted conoce la historia mediática de este país? A lo mejor no sabe que en el gobierno Aznar a la cúpula del grupo Prisa Sojecable la intentan meter en la cárcel y se dicta libertad bajo fianza contra don Jesús Polanco, que eso era bastante más grave que esto, diría yo. Quizá no sabe que a don Pedro J. Ramírez, siendo director del mundo, se le mete un tío en el armario de su casa a grabarle zumbando con una señorita pagado por tipos del Partido Socialista Obrero Español. Quizá no sabe que Escra Republicana de Cataluña organizó en el año 2006 un escrache en la sede de la COPE encabezados por dos diputados, señor Tardá y señor Puch. Y ya el culmen es que critiquen señalarlos que llevan señalando años, pero si todo es mentira, se ha creado para señalar a periodistas que según ellos lo hacen mal, como el señor Kake Minuesa, y sacaron la dirección de periodista digital en su programa. Y no me parece mal, tienen derecho a hacerlo. ¿A cuántos periodistas señalaba el señor Cintora cuando hacía el programa En Cuatro y se dedicaba a sacar a los medios que criticaban a Podemos para después decir qué baja calaña tienen? Lo que no es tolerable es el insulto de esta calaña. Era tonta desde que sus padres eran novios. ¿A cuántos medios y propietarios de medios ha señalado La Sexta? Pero si cuando se produjo el escrache contra el diario de Burgos fue cuando La Sexta señaló expresamente a su dueño porque era un constructor. Mención aparte merece el tratamiento informativo que ha hecho el principal periódico local, el diario de Burgos. El dueño del periódico es Antonio Miguel Méndez Pozo. El acoso que mis compañeros de Burgos están sufriendo. Como que Vox señala un directivo. ¿Pero qué autoridad tienen estos señores que cuando se les critican una tertulia luego te ponen a parir? Es que ya está bien, hombre. Si no saben hacer los acos, que se dediquen a otro acoso. Y sale el señor Bolaño con la admiración que le tengo, pero que era el jefe de prensa del señor Montilla que era el que señalaba a los obispos por lo que decía la COPE. Y son los señores Rouco y Cañizares que tendrían que explicar a todos los católicos y a todos los ciudadanos por qué la COPE miente. Y que el señor Bolaño fue acusado de llamar a amenazar a medios de comunicación diciéndole a periodistas de la vanguardia no voy a parar hasta joderte. Señor Bolaño, de amenazas usted es una persona caracterizada para hablar. Siendo jefe de prensa del presidente Montilla llamó a un periodista a decirle te juro que no voy a parar hasta joderte. ¿Eso es mejor o peor que un tuit? ¿Hablamos de libertad de expresión o hablamos de coherencia? Y por último, algunos medios se pusieron a hacer comparaciones. Esto que ha hecho Vox me recuerda, podrían haberlo comparado, con otros políticos que se han metido con medios de comunicación. Cuando la señora doña Esperanza Aguirre se metía con Wyoming, cuando don Pablo Iglesias se metía con el señor Febrián, pero no, ¿con qué lo han comparado? Y eso que lo hacían los etarras en el País Vasco. Es muy familiar el modo de comportamiento a lo que ocurrió previamente con Charlie Hebdo. En Charlie Hebdo, enero de 2015, dos asaltantes armados hasta los dientes entraron en la redacción del Charlie Hebdo. 50 disparos, 12 personas asesinadas allí, luego además. Enhorabuena. Hay que ser de una pasta muy especial para que te digan busca comparaciones con lo que ha hecho Vox. Y en vez de comprarlo, pues, cuando don Felipe González señalaba a periodistas diciendo la caraña de Pedro Jeta o cuando Aznar señalaba o cuando Podemos señalaba en su vídeo. No. ¿Lo comparáis con etarras y con Charlie Hebdo? Es lo mismo, ¿verdad? O sea, poner un tuit metiéndose con un medio de comunicación es lo mismo que la yihad matando a periodistas o los etarras matando a periodistas. ¿Cuánto filtro tenéis, verdad? Seguramente el tuit es patético y está bien que así lo sea porque así hace el juego al nivel de los tertulianos de este país. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.